Seis elementos de la Fiscalía General del Estado fueron retenidos por encapuchados integrantes de la Sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Edith Santibáñez Bojorquez, abogada jurídica, señaló que los encontraron espiando y tomando fotografías a la concentración del magisterio que se ubicó en el aeropuerto. Los detectaron como muchas veces a personas extrañas, ajenas al magisterio, tomando fotos, grabando, hostigando a los compañeros. Me dicen que son un total creo que de cinco o seis personas, pero pues lamentablemente al que tenemos aquí en la orilla lo identifico plenamente porque es un funcionario de alto rango de la Procuraduría. Es el director de la Agencia Estatal de Investigaciones, el comandante Javier. Javier Ruiz, comandante en jefe de la Agencia Estatal de Investigaciones, fue uno de los seis detenidos. Dijo que solo pasaba por el lugar junto con su escolta para dirigirse a su oficina de trabajo, pero fue detenido por personas encapuchadas y despojado de su teléfono celular, armas e identificaciones. Yo iba pasando, iba para mi oficina. ¿Y las armas? Somos policías, yo soy el director, tengo una escolta. ¿Lo mostraste a los compañeros maestros? Claro que se las mostré y obvio que tengo que estar armado. Por el trabajo. ¿Es cierto esta acusación que le hacen los profesores de que arman expedientes, les toman fotografías? Yo iba pasando. Por su parte, Edith Santibáñez señaló que desde tiempo atrás, personajes del gobierno han espiado los congresos de la CENTE y han sacado fotografías de los dirigentes. Por eso, realizaron esta acción como medida de precaución. Prometió ponerlos en libertad hasta que Jaciel Vázquez Castro, titular de la Agencia Estatal, se presentara en el lugar. Los hemos estado interrogando porque, a decir de ellos, se han infiltrado a nuestras filas, se han infiltrado a las asambleas estatales. Y ese informe existe en el expediente penal 209, por el cual el compañero Roberto Abel está privado de su libertad. Lamento mucho esta situación, pero nos va a servir de prueba plena en nuestro expediente, en nuestros expedientes, en donde ellos firman informes de que se infiltran a nuestras asambleas estatales. Cuando nosotros, como agremiados, sabemos perfectamente que para ingresar a una asamblea estatal, tienen que pasar muchos filtros. Sin embargo, ellos violan esos filtros, valiéndose de los medios que se valen, y aquí es una prueba de qué manera lo han hecho. En las inmediaciones del aeropuerto de Santa Cruz, Cojocotlán, se concentraron maestros de la sección 22, quienes retuvieron unidades de transporte de empresas transnacionales. Así mismo, los maestros bloquearon varios puntos de la ciudad, entre ellos, el crucero del aeropuerto, Hacienda Blanca, las oficinas del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca y el crucero del Tule. Con imágenes de Jacob Cosmes, para MVM Televisión Informó, Joshua Ramos.